En estos tiempos es muy común que se critique a los pastores, a los sacerdotes, a las personas que han encontrado prosperidad por medio de compartir el Evangelio. Y no puedo hablar por ninguno de ellos, ni a favor ni en contra, pero la Biblia dice que el que no trabaja que no coma, quiere decir que el que trabaja mucho también va a obtener mucho, porque también es un trabajo el cuidar a las personas, también es un trabajo el proveer ambientes y lugares y sermones y etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta verdadera que tendríamos que hacernos es, ¿por qué nos molesta tanto y por qué nos incomoda que haya personas que dediquen su vida al Evangelio y que prosperen? Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Mire, como le dije en la introducción de este video, yo no puedo hablar a favor ni en contra de ninguna de las personas que se critica en los medios y en las redes sociales y en la televisión y a los que se exponen y luego dice, fulano de tal tiene tal cosa o no tiene tal cosa. No puedo avalar a ninguno de ellos, pero puedo avalar lo que dice la palabra y como le decía al final de la introducción, la pregunta del millón siempre va a ser esta, ¿por qué nos incomoda tanto? Porque mire, hace unos días estuve con una persona que vino a pedirme un consejo y cuando le di el consejo, simplemente se molestó y no le pareció. Entonces, ¿lo que quería era escuchar lo que necesitaba o quería escuchar lo que quería? Porque me hubiera avisado y me ahorro el disgusto, ¿no? Pero tenemos que entender esto. El trabajo de los que estudiamos la palabra y de los que tenemos el privilegio de ser ministros de la palabra es servir a otros. Entonces, si buscan una niñera, pues que encuentren una niñera. Pero si buscan un consejo de parte de Dios, pues le vamos a dar el consejo de parte de Dios. Y con esto, piense siempre esto. Todos estamos sujetos a equivocarnos y todos estamos sujetos a ponerle un poquito nuestra opinión a lo que vemos. Nos cuidamos, pero no va a ser así. El problema es este. Todas las personas en algún momento de nuestras vidas reconocemos que necesitamos ser de Dios. Todas las personas reconocemos que nos gustaría tener lo que otras personas tienen. Así pasa en los negocios, así pasa en el espectáculo, así pasa en las redes sociales. Mire, es horrible esto de... Nacieron los influencers y toda la gente les da likes, pero todo mundo se vuelve loco cuando un influencer resulta no ser aquello que los demás creían. Pero, pues el influencer, yo no le puedo decir. He visto un par de documentales y un par de series que me han dejado con la boca abierta, pero la verdad es que todas esas personas trabajaban haciendo lo que la gente quería. Es un intercambio. Si usted va a una taquería, usted da dinero y a cambio de eso recibe tacos. Si usted va a las redes sociales y quiere entretenimiento, a cambio de eso va a tener que dar likes y las plataformas se encargarán de venderle a las personas. Pero yo no entiendo por qué la gente siempre piensa de esta manera. ¿Por qué la gente siempre tiene ese morbo de destrozar a quien está en el lugar en donde nosotros no estamos? Porque es algo que cada día se vuelve más común. Y el día de hoy le estoy hablando de la palabra de Dios porque es de lo que yo le hablo normalmente. Y dice esta palabra, fíjese nada más, esto está en Mateo 5, 14 y 15. Dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y si se da cuenta, esto no nada más aplica en el Evangelio, aplica en todos lados. Hay personas que tienen una gracia especial para hacer algo y se convierten en artistas. Hay personas que tienen voces privilegiadas. Ahora, últimamente, no tengo el gusto. La verdad, he escuchado un par de canciones y hay veces que hasta vergüenza me da. Pero ahora están satanizando a esta mujer, Taylor Swift. ¿Por qué? Porque siendo una chavita empezó y ahora se brincó las trancas de Hollywood. Y ahora hace conciertos y gana millones y millones. Y hay personas que literalmente están dedicando tiempo a desenmascarar porque algo turbio tiene que tener. Perdón, la palabra dice que todos somos pecadores. No hay uno, dice la palabra, que no lo sea. Todos somos pecadores. Y todos tenemos seguramente algo de lo que nos tenemos que arrepentir. La pregunta es, ¿por qué en vez de criticar a las personas, por qué no nos hemos dedicado a hacer? Porque todos necesitamos de Dios. Todos queremos más de Dios. Todos queremos ser bendecidos. Pero piense esto. Pocas personas están realmente dispuestas a leer la palabra. Pocas personas están dispuestas a servir a otros. Pocas personas están dispuestas a hacer bendición para otras. Porque todas sus oraciones están incluidas en un solo botecito en donde todo termina en me, 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 dame, ponme, quítame, hazme. Y queremos tener una relación exclusiva con Dios, pero no hemos entendido que Dios quiere hacer todo lo contrario. Dios quiere bendecirnos y ponernos en un lugar en donde nos vean para que la gente haga como Pablo hacía. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y le voy a asegurar una cosa. Pablo también pecaba. Pero piense esto. ¿Por qué no usted está de este lado de la cámara haciendo videos? ¿Por qué no usted está del otro lado de la computadora escribiendo reflexiones? ¿Por qué no está usted antojando a otros de que tengan la vida que usted tiene? Y no tengo nada que defenderme, afortunadamente. A mí no, yo siempre he pasado muy bien librado de escándalos y entredichos. Sin embargo, amados, veo que muchas personas dedican mucho tiempo a arruinar la gloria de otros. Cuando Dios a todos nos ha dado la oportunidad. Hay gente que en los negocios destaca. Hay gente que en el espectáculo destaca. Hay gente que en las redes sociales destaca. Yo disfruto mucho, sobre todo a todos los influencers de viajes. Y digo, wow, me encanta ver lugares a los que fui hace muchos años que ya no son como antes y los disfruto. Hay lugares especiales como Cuba que me encanta y que no puedo ir como yo quisiera. Y me encanta ver que ellos van a lugares y aprendo y me alimento. Pero también hay muchas personas que están allá afuera, como dice aquí, como una luz que ilumina a todos. Como una ciudad que está en la cima de un cerro y que todos pueden ver. Y como una lámpara que es puesta en el lugar donde alumbra a todos. Que está trabajando para llegar a usted y hacerle llegar el evangelio. Pero con la intención de antojarlo. Con la intención de animarlo. Porque esto no es exclusivo. Estas promesas que están en la Biblia son para cada una de las personas que decida creerlas. Y como dice la misma palabra, para arrebatarlas. Entonces, ahora le voy a preguntar. ¿Usted alguna vez se ha quejado de alguien? ¿Usted alguna vez ha cometido el error de alimentarse del morbo de ver a alguien más caer? ¿O es usted de las personas que dice, si yo quiero ser como Taylor Swift, tengo que hacer lo que hizo Taylor Swift? ¿Y si yo quiero ser como Tom Cruise, tengo que hacer lo que hizo Tom Cruise? ¿O si yo veo a Dante Hebel, tengo que hacer lo que hace Dante Hebel? Pero no para alcanzar la gloria. Sino para que la gloria de Dios lo ponga usted en un lugar donde todos lo vean. Y usted tenga la capacidad de alimentar a otros con su fe. Dígame qué opina. Nos vemos mañana.